75 niños de infantil del Colegio Ciudad de Almería han dicho adiós a las aulas de una forma animada y sobre todo divertida. Y es que este centro ha querido que los chicos y chicas se marchen de vacaciones con un buen sabor de boca y qué mejor que hacerlo jugando y practicando deporte. Por primera vez que lo hacemos la ha organizado el AMPA, nos lo ha costeado y ha sido traer una serie de actividades del grupo Callá de Deportes y Aventuras y han formado cuatro apartadillos donde hay fútbol, que es lo que tenemos atrás, cars, una pista deslizante y un tobogán para que los niños al final de curso se vayan con este buen sabor de boca. Después también hacemos una traca de globos, final de curso y que se lo pasen bien. Los chicos y chicas han reído, jugado y disfrutado de forma muy especial y nos han contado que van a hacer en estas vacaciones que arrancan hoy mismo. Voy a ir de vacaciones a un hotel, pero no sé dónde voy a ir. ¿Y cómo te la estás pasando hoy en este día de clase? Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de las actividades que han organizado? Pues la colchonera de hinchables. Me voy a Dinopoli mañana. Qué chulo, ¿y allí qué vas a hacer? Pues me voy a quedar todo el día allí. Lo que más me ha gustado ha sido el togar en chave de agua. Laura, cuéntame qué vas a hacer en vacaciones. Pues iré a mi piscina y a la playa. Desde esta tarde y hasta septiembre, el ruido y el bullicio diario de este centro escolar se convertirá en silencio y aulas cerradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!